Música Lo poquito de ti que me puedas dar Yo me conformo si me das Lo que tu pidas de mi Te lo entrego yo a ti Con toditita mi alma Lo poquito que pido Lo que quiero que me des Es todo lo que eres Hoy que tu sabes querer Y sabes hacer Lo mas grande de un amor Lo poquitito que pido No me lo puedes dar Porque lo poquito Para mi es mucho mas Lo poquitito que pido No me lo puedes dar Si es que pido mucho No te me vayas a enojar Lo poquito de ti que me puedas dar Lo poquito de ti que me puedas dar Lo que tu pidas de mi Lo que tu pidas de mi Te lo entrego yo a ti Con toditita mi alma Lo poquito que pido Lo que quiero que me des Es todo lo que eres Hoy que tu sabes querer Lo que tu sabes querer Lo que sabes hacer Lo mas grande de un amor Lo poquitito que pido Lo poquitito que pido No me lo puedes dar Porque lo poquito Para mi es mucho mas Lo poquitito que pido No me lo puedes dar Si es que pido mucho No te me vayas a enojar No te me vayas a enojar